Doy vueltas en mis sábanas No hay sitio donde no pueda ir Mi mente está embarrada pero Hoy tengo un peso en el corazón Pierdo la pista que me pierde Así que ahí voy Mandé unos hombres a luchar Uno volvió al amanecer Dijo que había visto a mi enemigo Dijo que yo lucía igual que él Tendré que cortarme a mí mismo Así que ahí voy No estoy pidiendo otra oportunidad Grité desde lo hondo de mi voz Dame una razón Por favor no me des una opción Porque cometeré el mismo error Tal vez si algún día nos conocemos Y conversamos con atención Tú no hagas caso de mis promesas Porque yo no lo suelo cumplir Si hasta mi sombra me da problemas Así que ahí voy No estoy pidiendo otra oportunidad Grité desde lo hondo de mi voz Dame una razón Por favor no me des una opción Porque cometeré Porque cometeré No estoy pidiendo otra oportunidad No estoy pidiendo otra oportunidad Grité desde lo hondo de mi voz Dame una razón Por favor no me des una opción Porque cometeré Porque cometeré El mismo error Por favor no me des una opción Por favor no me des una opción Yo puedo dormir No puedo dormir Doy una vuelta a la calle Para mirar las estrellas Las estrellas cayendo Y me pregunto, ¿dónde, dónde, dónde me equivoqué?